MENTIRAS VERDADERAS Esta escritora e investigadora Alejandra Matus. Ale, bienvenida a Mentiras Verdaderas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Quiero contarle a nuestros amigos en casa que hemos preparado una nota que nos actualiza de todos los hechos, ¿no? Hace una reconstrucción histórica en lo que hemos llamado Las Platas de Pinochet MB. Hashtag abierto para tus comentarios y preguntas. Este es el informe. A la vuelta los desmenuzamos. Esta investigadora, escritora, autora del libro negro de la justicia chilena. Un libro prohibido en algún minuto en nuestro país y que hoy además tiene una versión actualizada y mejorada. Ale, vamos a revisar los hechos. Vamos a reconstruir el caso Riggs desde su origen, desde una investigación que emana en el Congreso norteamericano. Pero antes, noticia de la semana, de los últimos días, tiene que ver con el robo de un vehículo propiedad de Augusto Pinochet Iriart. El hijo de Augusto Pinochet. Un auto que además había heredado de su padre hace bastantes años. Un auto antiguo, ya que tenía 13 años. Que él dijo a la prensa, no me deshice de este auto por razones sentimentales. Bueno, ese auto era uno de los tres autos embargados por la justicia. Ah, dicho sea de paso. Sí. Había tres vehículos que la justicia incautó en el caso Riggs. Y este vehículo que estaba usando Augustito Junior era de uno de esos tres. Pero lo podía hacer, es legal. O sea, el embargo no significa que los vehículos no estuvieran en propiedad de ellos, sino que solamente no los pueden vender. Así que es falso que no lo vendió por razones emocionales. Hasta ahora, por disposición de la justicia, ese vehículo no se puede vender. Ah, aquí hay un giro entonces, porque lo que parecía ser un apego sentimental a un regalo de su padre, porque él comentaba y dijo a la prensa que este auto, él lo había recibido en un momento en que no tenía auto y su papá generosa y cariñosamente se lo había obsequiado. Un auto del año 2004, entiendo. Y además no se lo puede haber obsequiado si no lo puso a su nombre. Se lo prestó, que es distinto. El auto no se podía vender. El auto no se podía vender desde que se incautó, que no fue el 2004. O sea, podría haberse vendido antes. Pero desde que la justicia, por el caso Riggs, decomisó bienes, las casas, y estos tres autos, esos tres autos no se podían vender. Esto es un Chevrolet Optra LS. Sí. Ale, discúlpame. Cuando hablamos de la figura de Augusto Pinochet Iriart, nos recordamos de inmediato de ese escándalo llamado los Pinocheques, que terminó con militares en la calle, con un escándalo importante en un Chile ya en democracia, en proceso de transición democrática, y donde vimos que fuera de la primera magistratura, digamos, fuera de la presidencia de la República, Augusto Pinochet, padre, todavía gozaba de un enorme poder. Así es. ¿Podemos reconstruir un poquito cómo fue el caso de los Pinocheques, que en el fondo, unido al caso Riggs, tienen familiaridad, no? Fue el primer caso de corrupción que involucra a la familia Pinochet. Claro, antes también se investigó a Lucía Pinochet Iriart por el tema de los seguros de... la empresa de seguros del Estado, que... donde también hubo irregularidades, eso fue antes, pero bueno. El tema es que el Pinochet Jr. siempre fue un dolor de cabeza para Pinochet y para Lucía Iriart. Probablemente es un niño con algún tipo de deficiencia o de problemas de comportamiento que no fueron diagnosticados en su momento y que le costó mucho su paso por el ejército. Entiendo que él llegó a capitán. Llegó a capitán y fue, digamos, llegó a capitán estirando el chicle por la presencia y por la presión de su padre. Si no hubiera sido sacado del ejército mucho antes. Hay por ahí unas declaraciones de Carlos Prats que se quejaba de este hijo de Pinochet que Pinochet insistía en mantener en el ejército. O sea, apitutado por el papá, el ejército tenía ganas de dejarlo fuera, digamos. Porque era claro, no estaba a la altura de comportamiento, de las normas, digamos, no le daba el ancho para estar donde estaba. Y de hecho sale a retiro y se le inventa este negocio que era venderle pertrechos al propio ejército por una cantidad importante de millones de dólares. Que fue lo que se descubre en democracia y que una comisión parlamentaria en ese minuto intenta llevar hasta sus últimas consecuencias. Por otro lado hay una querella del Consejo de Defensa del Estado que, digamos, se ven interrumpidas ambas acciones por la presión del ejército y los movimientos militares que se hicieron en los primeros años de la democracia. ¿Cómo se destapó la olla y cómo reaccionó el mundo político que intentaba, pisando huevos, manejar a un país en un proceso de transición democrática con un Pinochet, insisto, con un enorme poder aún? Yo creo que fue el caso Pinochet que fue como el primer caso donde la concertación tuvo que decidir cuáles iban a ser los límites de la transición. Porque hubo parlamentarios que dentro de la misma concertación estaban muy dispuestos a seguir adelante. Y no solamente parlamentarios, también abogados del Consejo de Defensa del Estado, digamos, instituciones que quisieron funcionar y hacerse cargo de este tema de corrupción que era bastante obvio y evidente. Estaban todos los documentos, no había mucho donde discutir los hechos. Los hechos eran bien flagrantes y bien burdos, además. Entonces, fue la presión del ejército sobre las nuevas autoridades democráticas las que al final incitan y llevan a esas autoridades democráticas a, en el fondo, empezar a recular. Se empezó a recular en el gobierno de Patricio Elwin, pero el proceso siguió avanzando igual, lento, pero siguió avanzando igual, hasta que en el gobierno de Eduardo Frei, el presidente le da la instrucción al Consejo de Defensa del Estado de no seguir apelando, de no mantener la acción penal de este caso por razones de Estado. Y es ahí donde en el fondo se pone, se sella este tema y se determina y se asume colectivamente, la justicia también asumió ese mensaje de que no había que meterse con los Pinochetes. En ese momento se deja de investigar a la familia Pinochet. Se deja de investigar a la familia Pinochet en temas económicos, casos de corrupción, pero también en los temas de derechos humanos. O sea, las investigaciones a los derechos humanos durante toda esa etapa de la transición llegaban hasta Manuel Contreras. Y aunque habían evidencias y documentos y testimonios que apuntaban a Pinochet, Pinochet no enfrentó el reproche penal, sino que hasta cayó preso en Londres. Todas estas cosas, es curioso que en el caso de Pinochet siempre ha tenido que ser una mano extranjera la que ha tenido que poner sobre la mesa los temas. Exacto, lo mismo en el caso Ritz, que ya hablaremos en un rato más. Eso fue en Estados Unidos. Eso fue en Estados Unidos, pero en este caso, en el caso de los Pinochetes simplemente se enterró. Y no fue porque no hubiera delito, no fue porque no estuviera las evidencias a disposición, sino que fue una decisión política. Las autoridades democráticas en su momento dijeron, no nos da el cuero para llevar adelante este caso y arriesgarnos a un nuevo golpe de Estado. Ese fue el raciocinio. Ese era el temor. Ese era el temor, sí, ese era el temor. Esa era la amenaza, además. La amenaza de los ejercicios de enlace. Yo no sé qué edad tenías tú, si lo recuerdas o no. Lo recuerdo perfecto. Pero los milicos salieron pintados a la calle, los camiones militares se paseaban por las carreteras de Chile. Fue toda una performance. Sí, los militares estaban acuartelados en los regimientos. Básicamente eran advertencias de que si no se hacía ciertas cosas que había en un petitorio, entre las cuales se incluyó dejar de molestar a la familia, que era así lo interpretaba Pinochet, como que estaba molestando a su familia. Si no se dejaba de hacer eso, él, Pinochet, le decía a Elwin, yo no voy a poder controlar a mis hombres. Ese era el mensaje. O sea, y aquí habían dos miradas absolutamente distintas. Por un lado, una investigación donde se veía, se visualizaba un caso de corrupción evidente, flagrante, y por otro lado, acusando a la familia de Pinochet y Augusto Pinochet en particular, hostigamiento por parte de las autoridades. Claro, ellos se sentían hostigados por estas nuevas autoridades. Pinochet sentía que él ya había entregado el poder y que este hostigamiento adicional, en el fondo, era una revancha, una provocación, una revancha de la izquierda, y que ha apoyado además también por las fuerzas de la derecha en su momento. En ese momento todavía Pinochet gozaba del apoyo de los partidos de la derecha que, por supuesto, que apoyaban sus posturas. El jamón del sándwich acá era Pinochet Jr. Pinochet Jr. que, por supuesto, el papá lo mandó varios días arrestado por este tema. Tampoco es como que... No pasó piola. Claro, no era un tema fácil para ellos, tampoco. ¿Cuál era la ecuación, Ale, la ecuación del caso Pinochet que, digo, que llegó a tal nivel que Pinochet tuvo que mandar a arrestar a su propio hijo? Lo que pasa es que, si mal no recuerdo, existía una empresa que creada por Balmobal, se llamaba, creada por el propio Augusto Pinochet Jr., que le vendió unos pertrechos que valían nada, que eran chatarra, por una cantidad de dólares impresionantes que el ejército le transfirió directamente a su cuenta. La bancaria. No me acuerdo si era uno o dos millones de dólares. Era evidente y era burdo, como bien tú dices. Era burdo, era bien burdo y hubo un informe... Muy fácil de pesquisar el del... De hecho, hay un informe que en su momento de una comisión que dirigía Jorge Cháulson, cuando Jorge Cháulson era un joven e impetuoso diputado del Partido por la Democracia, de ese momento que aclaró todos los hechos. Si uno puede buscar ese informe, está ahí, digamos... Nunca se discutió mucho de si el caso había ocurrido o no así, de si era legítimo o era legítimo. No había mucha defensa por ese lado, sino que más bien era que se interpretaba por parte del ejército, que abrir este juicio, que continuar con este juicio adelante, era un hostigamiento odioso hacia la figura de Pinochet, que gracias a él había transición. Esa era la lectura desde allá, digamos. Como que si no fuera por Pinochet, los militares no hubieran entregado el poder. O sea, frente a este delito, los políticos de la época apostaron por un bien mayor, por un bien superior. Por un bien mayor. Y así... Que se le tilda como razones de Estado. Ese es el eufemismo de... Eso fue, en el fondo, decir, nos vamos a hacer justicia, en este caso, porque es lo que debiéramos hacer. Esa era la labor del Consejo de Defensa del Estado, defender los recursos fiscales hasta las últimas instancias. No vamos a continuar con esto por razones de Estado. Ale, podemos entrar ya en tierra derecha respecto de este duro revés que el caso Riggs nos muestra en las últimas horas. La Corte de Apelaciones ordena devolver los bienes embargados a la familia Pinochet. Dineros, una serie importante de propiedades. Además, se revocó la condena a sellos oficiales en retiro del ejército, el núcleo duro de Pinochet en su minuto. Jefes de la casa militar de Pinochet en su minuto. Podemos explicar un poquito para que no hayan dudas sobre... Porque con esta resolución de la justicia muchos pensarán, ah, entonces no había delito. Hay acá una resolución que los deja libres y en calidad de inocentes. No es así. No es así. Lo que está diciendo la Corte de Apelaciones es que está haciendo una interpretación distinta de la que hizo el juez de primera instancia. El juez de primera instancia dice, aquí se cometieron estos delitos de malversación de caudales públicos continuamente entre este periodo y este periodo. Y si uno sigue ese razonamiento, los delitos no están prescritos. Se puede ejercer la acción penal. Lo que está diciendo la Corte de Apelaciones es decir, no, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Este delito se cometió por una única vez al comienzo. Y si uno mira esa fecha, tiene que decir que solo por el paso del tiempo no se puede perseguir ese delito. Está diciendo, estos señores sí cometieron ese delito y lo dice con todas sus palabras. Pinochet sí malversó los caudales públicos, pero Pinochet murió. Estos otros señores lo ayudaron a cometer el delito, pero cuando lo cometieron pasó demasiado tiempo hasta esta fecha y por lo tanto no se podía ejercer la acción penal. No es posible llevarlos a juicio y condenarlos por ese delito. Queda impune. Queda impune, exactamente. Porque las disposiciones de la justicia disponen que los delitos de este tipo de delitos solo se pueden investigar en un lapso de cinco años desde cometido hasta que se inicie la acción penal. Si pasaron seis años, ya no se puede investigar. ¿Qué significa en la práctica que se le devuelvan los bienes a la familia Pinochet? Bienes que habían sido embargados el año 2004, hace mucho tiempo ya. Lo que pasa es que cuando la justicia empieza a investigar el caso Riggs, está diciendo que hay una cantidad de millones de dólares que se estima del orden de 17 millones de dólares en el patrimonio de Augusto Pinochet. ¿El patrimonio total? Del patrimonio total. De toda la plata que tiene, hay 17 millones que el Estado dice, esa platita la sacó del Estado. La tiene que devolver. ¿Cómo la devuelve? Con sus cuentas corrientes, con las numerosas propiedades inmuebles que tiene y con los autos, con todos los bienes que tiene disponibles a su nombre o a nombre de las sociedades que creó en Panamá y en el extranjero. ¿Qué entendemos es una cantidad importante de propiedades? Son 24 propiedades, 3 autos y varias cuentas corrientes, algunas en el extranjero y otras en Chile. Ya. Todo eso hace un pozo y el Estado, la justicia le dice, usted no lo puede tocar, no puede sacar plata de estas cuentas, puede seguir usando sus propiedades, pero no las puede vender. Por eso el hijo de Pinochet seguía usando ese auto que le robaron hace un par de días. Exacto, pero no lo podía vender, no lo hubiera podido vender a menos que lo hubiera vendido a la mala. Digamos, Augusto Pinochet Jr. tiene cosas a buscar ahí en el Poder Judicial, tiene causas por cheques robados, tiene causas por andar portando armas sin permiso. O sea, podría haberlo vendido en el mercado negro, no sería sorpresa, pero legalmente no lo podía vender. A ver, Ale, para tener clara la película en torno al informe de las remuneraciones e ingresos de Augusto Pinochet en toda su vida militar, es decir, el sueldo que él recibía como militar a fin de mes, hay un informe oficial que habla de cerca de un millón y medio de dólares en toda su vida militar. Entonces uno dice, ¿dónde demonios? ¿Cómo se justifican? ¿De dónde vienen? ¿De dónde provienen los otros 17 millones de dólares? Estamos hablando de un millón y medio de dólares en toda su historial militar versus 17 millones de dólares. Esa es la plata que está en investigación o que, bueno, la justicia tuvo una resolución hace pocos días en torno al polémico caso Rix. Claro, en su momento la justicia dijo, estos 17 millones de dólares que forman parte del patrimonio de Pinochet y que no tienen justificación alguna, son, según las evidencias de, otras evidencias, digamos, de cómo se traspasaban platas de los fondos reservados a las cuentas de Pinochet en el extranjero, son platas que, malhabidas y sacadas desde el propio fisco. Porque cuando tú, por mucho que seas presidente, no tienes derecho a decir, bueno, de este ítem me voy a echar plata al bolsillo. Claro. Tú tienes que vivir de tu sueldo. Y la justificación de Pinochet en la defensa de este juicio fue decir, no, yo todo, todo lo que tengo fue, lo obtuve trabajando. Fueron mis ahorros desde que fui soldado hasta que me jubilé del ejército. ¿Como comandante jefe? Como comandante jefe. Bueno, y se sacó la cuenta de cuánto era esa plata y, como tú dices, no da. No da. No da, ni por cerca. Entonces, el Estado lo que hace es incautar todo lo que tenía Pinochet a la mano, que eran cuentas por 5 millones de dólares, un poquito más, las propiedades y los autos para cuando se resolviera el juicio, para cuando llegara sentencia, de ahí pagarse de lo que Pinochet había sacado, digamos, ilegalmente. ¿Cuál es tu análisis, Alejandro, respecto de esta resolución de la justicia? Porque el hecho que prescriban los delitos los deja impunes. Y por eso uno entiende las palabras de dolor de la abogada Carmen Hertz, que ha llevado este proceso durante más de una década. Dijo, todo lo relativo al enriquecimiento ilícito de Pinochet, los palos blancos, su parentela, ha quedado en una impunidad grosera, que es un agraviante para la sociedad chilena, pues Pinochet se enriqueció con el patrimonio de todos nosotros. Yo creo que ese es el absurdo, es como tener que presenciar que en algún momento, porque ahora ella va a presentar un recurso que lo más probable es que impida que se restituyan los bienes a la familia mientras no se resuelve lo que ella estaba presentando en la Corte Suprema, arañando el último recurso. Pero si ese recurso termina dándole razón a la familia Pinochet, significa que se van a tener que devolver esos bienes y significa que esa familia va a poder gozar legítimamente ya de bienes y dinero que la justicia misma está diciendo hemos probado y está comprobado que fueron defraudados al fisco. Claro, fue un enriquecimiento ilícito. O sea, como decir, bueno, usted me vino a robar, pero como yo no lo puedo juzgar, bueno, quédese con las cosas. Esa es como la consecuencia final. ¿Por qué ha pasado esto? En mi opinión, por varias razones. Una, podemos buscarlo en los pactos de la transición, porque si no se hubiera llegado a ese acuerdo o a ese temor, si las autoridades de la transición hubieran tomado otro camino, no hubieran impuesto las razones de Estado por sobre la justicia, probablemente la justicia hubiera averiguado esto cuando no había ninguna discusión si esto es prescrito, si no está prescrito, sino que se hubiera investigado a tiempo y se hubiera encauzado a tiempo, cuando además Pinochet hubiera estado saludable para enfrentar el juicio, y su familia también. Porque además, recordemos que en el caso Rix lo primero que hace en la Corte Suprema es liberar a Lucía y a los hijos de las acusaciones de cómplices y encubridores de estos delitos. Por lo tanto, los primeros que quedan fuera de la investigación y las acusaciones... ¿En la familia? En la familia. En la familia. Luego, Pinochet por muerte. Y ahora último, el círculo más cercano a Pinochet, que en el fondo fueron los operadores para sacar la plata. Entonces, paso a paso, cada integrante, cada participante en los delitos, por distintas razones, la justicia los ha dejado libres. Y sin embargo, los dineros quedaron o están en alto riesgo hoy día de quedar en manos de los herederos de Pinochet. Ali, ¿por qué el proceso es tan lento? Se preguntará mucho en casa. Porque los bienes se embargaron en el año 2004. Pinochet murió en diciembre de 2006. Es decir, durante dos años Pinochet gozó de vida para poder enfrentar la justicia. Dos años, uno dice, es muchísimo tiempo. Y recién en un 2017, cuando ya ha pasado más de una década de la muerte de Pinochet, aparece esta resolución donde al final uno dice, parece que esto queda en nada producto de que los delitos prescriben. Claro, lo que pasa es que estos casos, el caso Rix, el caso Sema, se llevan en la justicia antigua. La justicia antigua tiene un montón de resquicios y es sabido que una estrategia, si no puedes ganar el juicio, una estrategia eficiente... Es que dure el juicio toda la vida. Es que dure todo, claro. Entonces, vamos recusando al juez, vamos presentando incidentes, esto, lo otro. Cosas que el juez está investigando. Lo que le pasó al ministro Carlos Cerda, que llevaba este juicio al comienzo. Él rápidamente dictó autos de procesamiento contra Pidol de Zafuero de Pinochet, dictó autos de procesamiento contra la familia. Él entendía que era una carrera contra el tiempo. Claro. Pero además, tenía la evidencia, si además Estados Unidos le mandó todos los datos, la evidencia es más o menos la misma que ahora. Era con la misma, investigó, aclaró, dictó los autos de procesamiento y inmediatamente las defensas presentaron recursos de amparo, le revocaron los autos de procesamiento de la familia. Después, cuando fue detrás de Pinochet, recordemos lo que se decía en ese minuto, que el juez tenía un encono particular contra el juez, que era un juez de izquierda, que esto, que lo otro, el juez lo terminan prácticamente empujando fuera del caso. O sea, se va politizando el tema. Sí, claro, se va politizando y entonces, entre que nombran a otro juez, que ese juez toma el caso, que después la investigación se demora, que las apelaciones, que esto, que lo otro. El juez dicta sentencia de primera instancia, hace ya un par de años, en ese juicio de primera instancia, bueno, Pinochet ya estaba muerto, pero deja a estos seis militares en retiro como autores de los delitos que quedan y que están probados. Y ahora lo que estamos viendo es el resultado de la apelación de esos militares a esa sentencia. O sea, estamos en la última etapa, pero claro, como tú dices, se ha demorado 13 años desde el 2004 que se inició el juicio hasta hoy. Y claro, Pinochet estaba bastante anciano ya, en algún momento hubiera muerto, o sea, no en el 2006, 2008. Exacto. Claro. Alejandra Matos, vamos a hacer una breve pausa, vamos a seguir hablando sobre el caso Riggs a la vuelta. Vamos a reconstruirlo desde su origen para poder entender cómo explotó esto desde los Estados Unidos, que es lo que más nos llama la atención. Y después también tendremos tiempo para hablar del caso Sema Chile. Breve corte, mentiras verdaderas, noche de jueves, ya volvemos. Día de la noche con 37 minutos, completamente en vivo y en directo. Duro revés en el caso Riggs, es el tema que discutimos a esta hora de la noche con la periodista, escritora e investigadora Alejandra Matos. Ale, hablábamos respecto de la resolución de la Corte de Apelaciones, que ordenó devolver los bienes embargados a la familia Pinochet, bienes embargados el año 2004, dos años antes de la muerte de Augusto Pinochet y que ha pasado en un proceso investigativo de más de una década, donde el chicle se ha estirado a más no poder y donde el avalúo total es de 17 millones de dólares, entre dineros, cuentas y propiedades embargadas. Me comentabas que hoy la familia Pinochet entonces podría hacer uso de estos bienes, pero eventualmente no podría deshacerse de ellos. No, actualmente usan los bienes, actualmente los bienes están en manos de la familia Pinochet, por eso Augusto Junior andaba en el auto. ¿En ese auto antiguo? Están en una bodega judicial, están en manos de ellos, lo único que no pueden hacer es venderlos. Ese es el tecnicismo. Ese es el tecnicismo. Las cuentas están embargadas por orden del tribunal y ellos en teoría no pueden sacar el dinero. ¿Cuentas congeladas desde el año 2004? Desde el año 2004. Sin embargo, desde esas cuentas se han pagado las contribuciones de esas propiedades. Por lo tanto, los dineros que había originalmente en esas cuentas han ido decreciendo. Cuando yo comencé a escribir el libro Doña Lucía, o sea, cuando lo publiqué en el 2013, ya quedaban solo dos millones de dólares en esas cuentas. De los seis que originalmente se incautaron, según fuentes judiciales, además no toda la plata pudo ser habida, aunque contablemente habían unos seis millones de dólares en cuentas, no se pudo la justicia llegar exactamente a poner una orden sobre esas platas. Por lo tanto, de todo lo que se reunió al 2013, había cuentas en el Banco de Chile incautadas por dos millones de dólares, que era desde ahí donde además se sacaba plata para pagar las contribuciones de esos bienes que la familia Pinochet hoy día arrienda, vive, usufructa de esos distintos propiedades. Ale, hay muchos informes, hay muchas cifras, una friolera de números. Según tus investigaciones, ¿a cuánto asciende la fortuna de Pinochet? Bueno, lo que se estableció judicialmente es que ascendía en ese minuto, en el 2004, a 21 millones de dólares. 21 millones de dólares. ¿Qué involucra? Aparte de la plata, digamos, circulante, en cuentas, fondos de inversión, me imagino, departamentos en Valparaíso, Reñaca, Iquique, Santiago, El Melocotón, Parcelas en Quintero, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que estaba a nombre de él y de las sociedades que él creó, fuera, además de esas propiedades, quedaron los que estaban a nombre de Lucía Iria, como la propiedad, que eran además las propiedades más caras, las de la dehesa y otras en las condes. Esas propiedades, como a ella la justicia tempranamente la exculpó, esas propiedades no fueron embargadas, ni incautadas, y por eso ella las pudo vender hace un tiempo. Digamos, una casa la vendió en 1.300 millones de pesos y la otra no la ha vendido aún. Pero ella, ¿cómo se llama?, ha podido usufructuar de los bienes recibiendo arriendo, por ejemplo, la Universidad San Sebastián, la propiedad del Melocotón. O sea, a plata no le falta. Lo que es importante dejar en claro, una vez más, Alejandra Matus, es que los delitos están comprobados. La investigación lo tiene súper claro. Lo dice con todas sus letras el fallo que decreta la absolución de estas últimas seis personas. Dice, está acreditada la comisión de los delitos. Lo que estamos diciendo es que por el paso del tiempo, estas personas deben ser dejadas en libertad. Los delitos prescribieron. Los delitos prescribieron. No es que no se cometieron, prescribieron. O sea, quedan en total impunidad. Quedan en impunidad, exactamente. Ale, hagamos la reconstrucción del famoso caso RICS que nos remonta al año 2004. Un informe de un subcomité del Senado estadounidense, en el marco de la llamada ley patriótica, se pusieron a investigar el financiamiento del terrorismo internacional. Y así aparecen estas cuentas secretas de Pinochet. ¿Cómo podemos ir para atrás y entender lo que estaban investigando en el Senado americano y que llegan de refilón a estas cuentas secretas de Pinochet? Lo que pasa es que después de las torres gemelas del... ¿El 11 de septiembre del 2001? No, ¿2001 fue? 2009, me parece que fue. No, no, 2001. No, 2001, ya. Ya estoy perdida. Ya. ¿Cómo olvidar esa mañana? Después de que caen las torres gemelas y que los norteamericanos descubren que Osama Bin Laden tenía cuentas e inversiones en Estados Unidos, se crea este acta patriótica y que en el fondo lo que busca es que por muy buen negocio que sea para las instituciones bancarias y financieras estadounidenses, no se puede tener dineros del terrorismo, del narcotráfico ni del lavado de activos. Son varias, digamos, fuentes. Interesante. O sea, hasta el minuto se hacía la vista gorda porque era un buen negocio para la banca americana. Exactamente. No se preguntaba mucho. No se preguntaba mucho. No eran muchos los requisitos. Porque el dinero circulante venga. Claro. Ustedes vienen de Panamá, de República Dominicana, de Chile, con 7, 10 millones de dólares. No le voy a preguntar de dónde lo sacó. Claro. Tráigame su cédula de identidad, su pasaporte, le abrimos una cuentita y le depositamos su platita. Porque justamente el Banco Rix tenía una de sus sedes en Washington. Claro. No, pero además el Banco Rix era el banco de los ricos y famosos de Estados Unidos. Era un banco muy fifí, digamos. No es el Banco of America donde van los trabajadores y abren sus cuentas. Era un banco muy exclusivo. Entonces, investigando esas cuentas, después de la dictación de esta acta, hay una serie de normativas que los bancos tienen que cumplir para aceptar platas. Y entonces se descubre que el Banco Rix no las está respetando. Y entonces empiezan a buscar entre los clientes y entre los clientes aparece un cliente en particular chileno que tiene varias identidades. Y entonces, su comisión parlamentaria empieza a investigar y, claro, descubren que es Pinochet y se abre una investigación en contra del banco. Y esos antecedentes son los que se envían a la justicia chilena para que Chile se haga cargo del sujeto, digamos. Claro. Ahí es donde explota esto. Ahí es donde explota. Es increíble porque, de no mediar entonces el atentado a las Torres Gemelas, la persecución a Osama Bin Laden y la concreción de esta ley patriótica y su puesta en marcha jamás nunca. Y la crisis subprime, porque también fue la que motivó que se investigara a estas grandes entidades financieras que habían cometido toda una serie de otros delitos, digamos, como parte de esa crisis. De no mediar esto y todo lo anterior, jamás nunca Chile se hubiese enterado de estos delitos. Jamás nos hubiéramos enterado, probablemente, porque no, como vimos anteriormente en el caso de las violaciones a los derechos humanos, la justicia chilena se puso a investigar la posible intervención de Pinochet o responsabilidad de Pinochet en las violaciones a los derechos humanos, solo después de que fue detenido en Londres, por un requerimiento de la justicia española, no por un requerimiento de la justicia chilena. Y recordemos que la conducta del gobierno chileno en ese minuto fue decir, nuestra justicia es capaz de procesar a Pinochet, tráiganlo a Chile. Porque hubo una fuerte presión del entorno de Pinochet y de la derecha para que Pinochet volviera a Chile. O sea, era, se consideraba casi un acto contra la dignidad nacional, contra el patriotismo y contra la soberanía del país que Pinochet pudiera ser juzgado en España, que era donde la justicia londinense lo hubiera tenido que enviar. La pregunta es, ¿por qué el Estado chileno, la justicia chilena, los políticos chilenos no habían sido capaces de hacer ese mismo ejercicio tiempo antes? Y volvemos al tema de los pactos... Si queremos hablar de dignidad nacional, digamos. Claro, claro, volvemos al tema de los pactos de la transición. No solo Pinochet no había sido juzgado, sino que había sido comandante y jefe del ejército y luego nombrado senador vitalicio. O sea, si Pinochet no se hubiera tenido esa idea de ir a darse un paseíto por el extranjero, hubiera estado de senador hasta el día de su muerte. Eso significaba senador vitalicio. Claro. Pagado por el Estado como senador, además de su condición de excomandante y jefe del ejército. Ale, entonces, en definitiva, para ir avanzando en esta historia, como primera reflexión nos damos cuenta que ni el Estado ni la justicia chilena fueron capaces de dar el ancho frente a los delitos cometidos por Pinochet. Uno, en torno a violaciones de derechos humanos. Dos, en torno a enriquecimiento ilícito. Y fue, en la primera instancia, el juez Garzón, la detención en Londres. Y en la segunda instancia, el Senado norteamericano a partir de una investigación que iba por otro lado. Honestamente, nada que ver. Honestamente, nada que ver. Ellos estaban buscando otra cosa. Ellos, claro, ellos estaban buscando narcotraficantes que estuvieran lavando su platita ahí, terroristas. Ocultando dinero para financiar las operaciones en Estados Unidos. Se estaban buscando. Ahora, mirando la parte llena del vaso, lo interesante de esta discusión en aquel minuto, el año 2004, lo que gatilló por primera vez era una nueva figura. Y una nueva arista en la figura de Pinochet, ¿no? Y tiene que ver con que hasta ese minuto era considerado un dictador... Probo. Probo. Que no se había enriquecido ilícitamente con el poder durante 17 años. A partir de ese minuto se desmorona esa figura. Se cae del caballo, sí. En ese minuto, en sus partidarios se produce un quiebre. Porque yo creo que los opositores a Pinochet, digamos, no les sorprendió o no les sorprendió de la misma manera saber que Pinochet pudo haber malversado caudales públicos. Pero para los partidarios de Pinochet fue un golpe muy duro y se produjo una gran desafección hacia su persona y hacia la familia. ¿Podríamos decir que a partir del caso Riggs comienza, es el comienzo, el fin del pinochetismo? Exacto. Y se nota de inmediato en los actos del 11 de septiembre y de las celebraciones que antes se le iban a cantar los cumpleaños y circulaba todo el mundo por la casa de Pinochet. Pinochet, muchos años después de haber dejado el poder, igual seguían circulando las personas que iban a apoyarlo. En tu investigación para el libro de Doña Lucía, el caso Riggs, ¿cómo golpeó a la familia? La golpeó en esta base, ¿no? En la base de apoyo en las personas que querían verse y retratados con los Pinochet. Ahora, a Pinochet casi no le tocó el caso Riggs porque era un Pinochet muy disminuido, malogrado de salud. Y que en ese minuto, en esos últimos dos años, su mayor gozo era ver películas y estar tranquilo en la casa, digamos. No era un Pinochet que estuviera... Estaba totalmente fuera del escenario público. Claro, estaba fuera, claro. Pero Lucía Heriart le empezó a resentir lo que ella llamaba los malagradecidos. Lucía Heriart estaba en pleno uso de su facultad. Claro, por supuesto. Plenamente saludable y teniendo que soportar ese constante alejamiento de aquellas personas que anteriormente la visitaban todos los domingos. Pinochet, a pesar de su estado de salud, fue interrogado por la justicia en aquel entonces. ¿Qué dijo? ¿Qué declaró? Hay una frase muy célebre que... pero hay que recordar cómo declaró Pinochet. Hubo mucha presión, mucha presión para que no declarara primero en el caso... Él declaró en el caso de la caravana de la muerte, cuando fue el juez Humán y él le dijo... No es verdad, pero si es verdad, no me acuerdo. Esa fue como su declaración. No es verdad, pero si es verdad, no me acuerdo. Esa fue su declaración y su defensa fue que la defensa al final jugó la estrategia de que él tenía problemas mentales por senilidad. Esa fue al final la estrategia de la defensa. Una declaración brutal. Sí. Ahora, en el caso de Luis da la sensación que él también se ve totalmente... le resbalan las acusaciones. Sí, a él le dolió mucho y por lo que sé, él reaccionó muy enfurecido cuando el juez Carlos Cerda mandó a detener a la familia. A Lucía Iriar, a Marco Antonio, a Lucía Pinochet Iriar. Ahí le quedó la escoba. Ahí, claro. Él decía, no, ya venme a mí y dejen... Dejen en paz a mi familia. Dejen en paz a mi familia, sí. Pero rápidamente la Corte Suprema le levantó las acusaciones, así que todo eso quedó en nada. ¿Podemos entender entonces, Alejandra Matus, que el Banco Rix se convierte en un minuto en algo así como el banquero personal de Pinochet y su esposa? Sí, él tenía... Porque hay aquí un diseño de operación para que Pinochet incluso eludiese el bloqueo de Garzón desviando 1.6 millones de dólares de Londres a Washington. Y esto sin informarla a nadie, por supuesto. No, por supuesto. O sea, el banco hacía y deshacía en complicidad con su cliente. Sí, tenía un agente especial designado para él. Habían estas cuentas con distintos nombres, distintas combinaciones de sus nombres y de sus gran cantidad de nombres y apellidos que tenía como para jugar. Tú sabes que en Estados Unidos uno usa un nombre y un apellido. Claro. Entonces, José Augusto Ramón tenía tres nombres para combinar con dos apellidos, Pinochet Ugarte. Y de ahí salen numerosas combinaciones de cuentas posibles. Pero, por supuesto, que el banco sabía que era él. Claro. Eso ya era totalmente irregular. Eso ya era totalmente irregular, claro. Irregular después del acta patriótico. Probablemente antes se consideraba una práctica de deferencia ante el cliente porque ciertos clientes no quieren ser molestados o se considera que es parte del secreto bancario resguardar la identidad del cliente y los montos y los dineros que tiene depositado. Ese era como el criterio previo. Pero, claro, en calidad como de que llegara ahí mi Jagger, digamos. Claro, cliente VIP, claro. Claro, alguien que quiere pasar piola, que no moleste. Que quiere pasar piola, claro. Claro, ese es como el criterio. No era el caso. Pero no era el caso, no. A ver, eh... Habían tres cuentas del banco Riggs que manejaba Pinochet. Una en los Estados Unidos, la de Washington. Las que fueron detectadas. Yotem Bahamas. Ah, o sea, podrían eventualmente... Podrían haber más cuentas. Estas son las cuentas que se lograron detectar, pero nunca se investigaron cuentas de Lucidiar, por ejemplo. No se investigaron cuentas de las hijas, de los hijos. O sea, hay una cuenta de Marco Antonio que se detectó como parte de este escenario. Pero la misma estrategia que usaba Pinochet también sirve para los demás. Pinochet, María, Lucía, Iriar, Rodríguez, podría usar distintas combinaciones. No sabemos si ellas tenían otras cuentas. ¿Sólo la combinación de sus nombres y apellidos en el caso de Pinochet o ya de plano nombres falsos? Porque también hubo... También estuvo el Daniel López. Exacto. Hubo falsificación de pasaporte también. Claro, pero la estrategia más simple es simplemente decir, este es mi pasaporte, pero este es el nombre y este es el apellido que yo uso. Y después abrieron la cuenta con otra combinación. Pero claro, también hubo cuentas derechamente con nombres falsos. Y si tú extiendes hacia allá las posibilidades, las cuentas de los asesores, las cuentas de las personas que trabajaban con ellos, puede ser un universo mucho mayor desconocido. Lo que se sabe son las cuentas que se conocen y en las cuales se sacó ese 21 millones de dólares, son las cuentas que se efectivamente detectaron. Ale, cuando hablamos de que se deja de investigar a Pinochet, a su familia, por razones de Estado, la sentencia se pone en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Y de ahí en el fondo, la justicia, los políticos de la época, el Estado chileno, olvida el tema, digamos. El mensaje es, no vamos a investigar a Pinochet, ni a su familia. Ese es el mensaje que se da desde la primera magistratura chilena. Porque aunque Chile es una democracia y tiene tres poderes del Estado, en rigor hay un poder que tiene más poder que los demás, que es la presidencia. Entonces, desde la presidencia se le dice al Consejo de Defensa del Estado, que es como el abogado del Estado, este caso, déjenmelo hasta aquí nomás, eso tiene una consecuencia con todo lo que pasa después. Con todo, con cada juez, cada juez que está pensando en ascender, en tener una carrera judicial, sabía que si se metía con Pinochet probablemente su carrera iba a llegar hasta ahí nomás. Era un tema vetado. Era un tema vetado, sí. Entonces, entendemos que el caso de los Pinochetes fue algo así como la punta del iceberg de lo que el mundo y Chile se vino a enterar el año 2004. Claro. Más de una década después de ese primer gran escarpo. Fue la oportunidad que tuvo la democracia chilena para procesar e investigar los delitos de malversación de caudales públicos por parte de la familia Pinochet. Seguimos discutiendo esta noche de mentiras verdaderas sobre el revés que sufre el banco... Las lucas de la familia Pinochet. Conversamos a esta hora de la noche y durante todo el programa con la periodista Alejandra Matus. Ale, a ver, hay varios flancos abiertos aquí para poder seguir discutiendo, ¿no? Evasión tributaria, negociación incompatible, falso pasaporte... Falsificación de documento público. Falsificación de documento público. Y lo más doloroso, ¿no? En algún minuto a partir de los Pinochetes se pudo entrar en un proceso investigativo. Ahora, siempre, y esto lo hemos aprendido conversando con historiadores, ¿no? Hay que juzgar la historia en su contexto, en su momento. Hoy en un 2017 parece escandalizante, ¿no? ¿Cómo no se investigó en su momento si estaban ahí los datos sobre la mesa? Efectivamente, meterse en esa camisa de don Cebarra era peligroso. Es decir, seguir investigando los pinocheques, seguir investigando a la familia Pinochet, seguir investigando las platas de la familia Pinochet. ¿Era peligroso? Habían dos posturas. ¿Qué se arriesgaba, Rana? Habían dos posturas. Una postura, que fue la que se impuso, es que efectivamente Pinochet podía hacer otro golpe de Estado. Y otro golpe de Estado significaba perder todo lo que había logrado tanto conquistar, que era la libertad, los derechos, digamos, la posibilidad de iniciar un gobierno democrático. Estamos hablando de los primeros, el caso Pinochet, que es del 92. Esos son los primeros años, 91, 92, bien en... En pañales la democracia. Bien en pañales la democracia y por lo tanto todo se sentía muy frágil y muy precario. O sea, en el fondo el concepto de Patricio Elwin de en la medida de lo posible... En la medida de lo posible. Tenía mucho que ver con eso también. Era eso. Era hasta donde podamos sin poner en riesgo la democracia. Ahora, ¿qué tan pusilánime fue esa postura? Y ahora había otra postura, también dentro de la misma concertación, que decía, ¿cómo Pinochet va a hacer un golpe de Estado en el escenario actual internacional? No hay piso, digamos, en Estados Unidos estaba, me parece, Clinton, No había, digamos, o el primer Bush, pero no había como piso para que tuviera el apoyo internacional que en su momento tuvo un golpe de Estado. Estados Unidos ya venía de vuelta, ya no estaba financiando golpes de Estado y probablemente tampoco iba a financiar un golpe de Estado para derrocar un gobierno que el propio Estados Unidos había validado. No era Allende, no era un gobierno, entre comillas, marxista, ni nada que se le asemejara. No estaba, ya había caído el muro de Berlín. O sea, el mundo había cambiado a tal punto que era imposible pensar, según este sector analizaba, que hubiera otro golpe de Estado, por lo tanto, sigamos adelante. Y de hecho, recordemos, cuando conversábamos con Fernando Matei en este programa y reescribíamos algunas páginas de la historia de la noche del plebiscito, por ejemplo, él nos explicaba acá que él decide enfrentar las cámaras y dar por sentenciado el resultado como una precaución de lo que él ya sabía que se venía. Y era Pinochet y todos sus generales con un papelito listo para firmar, entregándole poder absoluto y que él hiciese una suerte de... De golpe. De golpe, no reconociendo el resultado. Entonces, si no lo había hecho para el plebiscito del 88, ¿cómo demonios lo iba a hacer el año 92, ya fuera del poder? Exacto. Del poder, comillas, absoluto, Lea. Claro. Pero entre esas dos posturas, la que primó fue la que decía antes, que ahora no soy yo la persona para decir cuántos, cuánto, no tenemos el contraejemplo, porque no se avanzó, no sabemos. Lo único que sabemos es que esa fue la decisión que primó en ese minuto, actuar en la medida de lo posible ante la fragilidad de ese proceso democrático que había en bienes superiores, que había que resguardar y que, por lo tanto, había que comerse el sapo y aguantar a Pinochet y, de alguna manera, aceptar sus condiciones de no ser juzgado. Entonces, podemos entender, Ale, que en este ejercicio de reconstrucción, ¿no? Aquel ejercicio de enlace, que fue muy provocador, ¿no? Para esta democracia frágil. Hubo dos, el ejercicio de enlace y el cuartelazo. El cuartelazo, claro. En esta dinámica que establece Pinochet, pone las cartas sobre la... O sea, pone los puntos, las ides. Pone el fierro sobre la mesa. Y sentencia el tema. Hasta ahí nomás llegamos. No se investigó nada más. Exactamente. Ahí, ahí, yo he leído los libros de Ascanio Cavallo, donde cada actor cuenta la historia de distinta manera. Y desde su perspectiva. Y desde su perspectiva, por supuesto. Hay versiones que dicen que Pinochet nunca pidió esto, que nunca pidió que no sea juzgado, digamos que las peticiones iban por otro lado. Y otras versiones que lo afirman. No existe un documento que diga, estos son los pactos de la transición. Son todas, de alguna manera, construcciones de conversaciones que se tienen mayormente privadas, en secreto. No había internet, no había, digamos, el escrutinio público que existe hoy sobre las autoridades públicas. Y por lo tanto, probablemente todavía hay más trabajo de historiadores que hacer ahí. ¿Qué pasó en el año 91, en el 92? Todavía nos falta como desilvanar un poquito más esa madeja. Pero en líneas gruesas, la conducta de las autoridades de la época fue blindar a Pinochet de los juicios penales. Y sin el empuje de los entes del Estado para juzgar delitos que son contra el Estado, como la malversación de caudales públicos, como las violaciones a los derechos humanos, lo que hicieron o intentaron hacer abogados de derechos humanos, abogados particulares, personas que intentaron seguir estos juicios, terminaban, digamos, quedando estancados ahí. Exacto. Avanzaban hasta, en la medida de lo posible, significaba, en los derechos humanos vamos a avanzar hasta Manuel Contreras. Que también, visto desde otra lectura, también era un gran triunfo. Llegar a juzgar a Manuel Contreras no fue fácil, no fue fácil. Ale, vamos a hacer un breve alto y a la vuelta, lo que para muchos termina siendo la última posibilidad de juzgar el enriquecimiento ilícito de la familia Pinochet se llama el caso Sema Chile. Hacemos un breve alto, seguimos con más Mentiras Verdaderas. Noche de Jueves, tus comentarios y preguntas en nuestro hashtag, ya regresamos. Noche de Jueves en Mentiras Verdaderas discutimos sobre el patrimonio de la familia Pinochet a partir del revés que sufre el caso Riggs, la investigación del caso Riggs y que con estos bienes incautados desde el año 2004, finalmente la familia Pinochet va a poder hacer uso de ellos según la última resolución judicial. Sí, hay que aclarar que... Usa, entre comillas. Sí, hay que aclarar que... Devolución, más bien, de estos bienes, pero el proceso sigue. Hay que aclarar que queda un recurso, una última posibilidad, que es la que va a ejercer Carmen Hertz para intentar que esto se revierta en la Corte Suprema. Probablemente ella al presentar ese escrito va a pedir que no se materialice la devolución hasta que se resuelva lo que ella va a presentar. Y eso normalmente se acoge. Así que lo más probable es que los bienes sigan congelados hasta que la Corte Suprema resuelva qué hacer. Hay una posibilidad, aún en ese caso, de que la familia dijera no, devuélvamelo al tiro, tendrían que pagar una fianza. Pero normalmente lo que sucede es que se espera hasta el último pronunciamiento de la Corte Suprema. Pero si a Carmen Hertz le va mal en la Corte Suprema, entonces los bienes van a terminar siendo devueltos a la familia. Ale, antes del corte yo planteaba que lo que debían hacer entonces en la práctica hoy como la última posibilidad de juzgar y condenar, sentenciar de forma concreta el enriquecimiento ilícito de la familia Pinochet es el caso Sema Chile. Para entrar al caso Sema Chile es necesario conocer primero el estado de salud actual de Lucía Iriart con 94 años de vida. Tiene los problemas de una mujer longeva que ha sido diagnosticada con demencia senil y depresión además de las enfermedades propias que afectan a una persona ya de esa edad. Te quiero preguntar Ale, ese diagnóstico evidentemente genera muchas suspicacias, muchas preguntas por lo que tú has indagado, lo que tú has investigado. ¿Es efectivo su deteriorado estado de salud o es una forma de evitar el juicio o no hacerle frente? Hasta donde yo sé es un diagnóstico correcto. Correcto, es un diagnóstico correcto. Te vamos a pedir un tecito, Ale, ¿ah? Te vamos a pedir un tecito, estamos revisando imágenes justamente de Lucía Iriart. Vamos a entrar ya al caso Sema Chile. Y yo te preguntaba, Ale, primero, ¿cuál es el estado de salud de Lucía Iriart? Está investigada por el caso Sema Chile, una fundación que ella lideró desde el año 73 hasta el año pasado, hasta el año 2016, donde recibió algo así como 236 propiedades desde el estado, que es un dato no menor, así como para abrir los fuegos frente a esta discusión. Hoy su diagnóstico es de depresión, demencia senil, trastornos digestivos también, y que fueron diagnósticos entregados en específico por parte del hospital militar. Sí. Antes de que se emitiera este diagnóstico, yo sabía por versiones de la familia que son confiables para mí, porque son versiones a las que yo consulté para escribir el libro, que ella, por ejemplo, va a ver la gente y ya no la reconoce, no reconoce a todo el mundo, que ya tenía un deterioro mental. Así que el diagnóstico me calza perfectamente con esas versiones como internas de la familia. Y no es el problema, o sea, no es que Lucía Iriart tenga que inventar un diagnóstico para protegerse. El problema es que Sema Chile empezó a investigarse demasiado tarde. Volvemos, se da el mismo patrón. Volvemos al mismo. Volvemos al mismo patrón. Si Pinochet no fue investigado en los 90, menos iba a ser investigada ella, que se consideraba como casi un apéndice de él. En ese minuto la visión que se tenía de la sociedad chilena en general, y probablemente de las autoridades también, era que Lucía Iriart era la señora de Pinochet, que probablemente tenía un dominio en el ámbito doméstico. Recordemos que el Estado le hacía traspasos a Sema Chile hasta el año 2006, hasta la muerte de Pinochet. Hasta después de que se empezó a investigar el caso Ricks, la lotería y la polla le tenían que pasar un porcentaje a Sema. Eso por ley. Por ley. Otras curiosidades, porque es interesante ir armando este puzzle, donaciones de muchos municipios, entre ellos el municipio de Viña, donaciones millonarias a Sema Chile. Sí, donaciones de supuestos proyectos de los municipios ideológicamente cercanos a ella. Pero también hubo, junto con los 236 bienes que tú mencionas, que son los que el Ministerio de Bienes Nacionales catastró desde hace muy poquito, con la llegada del ministro Víctor Osorio. Esto en todo el país, incluido Isla de Pascua. Claro. Se catastraron esos bienes, pero resulta que también hubo donaciones a Sema Chile por parte del Ejército, de las municipalidades, de privados. No son todos los bienes que tenía Sema Chile. Hay más. Hay más. Estos son los que competen como a la jurisdicción de bienes nacionales. ¿En qué va el caso hoy? Hoy día los querellantes, que son el Consejo de Defensa del Estado, y la diputada Carol Cariola, están esperando que el juez se pronuncie sobre el procesamiento, la inculpación de Lucía Iriat en los delitos de apropiación indebida, defraudación al fisco, etcétera, delitos muy similares a los del caso Rix, pero respecto de los bienes de Sema Chile. Ale, vamos a seguir investigando y vamos a seguir informando respecto de lo que está sucediendo con el caso Sema Chile, la reconstrucción completa de esta historia a la vuelta. Seguimos haciendo mentiras verdaderas noche de jueves. Comenta y participa en nuestras redes, que ya volvemos. Estamos de vuelta y recuerda que todos los días, de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, Hola Chile te acompaña, te informa, te entretiene, todo el equipo liderado por Eduardo de la Iglesia, la Julita Vial, todos listos y dispuestos para estar contigo y alegrar tu mañana. Ya lo sabes. Hola Chile, todos los días, solo por las pantallas de la red, desde las 7 de la mañana. Seguimos conversando con la periodista, premiada, escritora, además, e investigadora, Alejandra Matus, sobre... Primero, estuvimos largo y tendido conversando sobre el caso Rix y la actualización de este polémico caso, pero a esta hora de la noche ya hablamos del caso Sema Chile. Las aristas que se abren de un caso tremendamente polémico y que tiene como protagonista a Lucía Iriart de Pinochet. Hoy una mujer de 94 años, una mujer que tiene un deterioro en su salud, pero que, de todas formas, tiene que enfrentar a la justicia. Y la pregunta es, Alejandra, ¿cómo demonios una fundación sin fines de lucro, creada en 1954, termina convirtiéndose en un lucrativo negocio inmobiliario? ¿En qué minuto sucedió eso, a vista y paciencia, de todos los chilenos? Bueno, entre 1954 y 1973, lo que primero fue los roperos del pueblo y después Eduardo Frey convirtió en Sema Chile. Era una institución benéfica que intentaba ayudar con caridad, ropa, alimentos, a las mujeres más pobres de Chile. Ese era el postulado inicial. Ese era el postulado inicial. A la clase obrera. Claro. Era una labor social, estrictamente social. Era una labor social y que se le dio en su momento para que condujera a la mujer del presidente. Eso se hacía... era tradición, digamos. Era una tradición desde... Freymontalba. Desde Freymontalba en particular, pero se creó... se había creado antes con otro nombre. Pero era una labor benéfica de la mujer del presidente. ¿Por qué razón Lucía Iriar toma a Sema Chile como un bastión, yo diría, casi político, no? En su minuto. ¿Por qué vio en Sema Chile una fundación que le fue tan importante? Porque ella estaba a cargo y dirigió muchas otras fundaciones. Sí. ¿Cómo en su calidad de primera dama le hace? Cuando ella hace esta reunión, ella hizo inicialmente, inmediatamente después del golpe, hace una reunión con las esposas de los comandantes en jefe. Recuerda que en ese momento todavía no se decidía quién iba a ser el principal entre los comandantes en jefe. El acuerdo inicial era que se fueran rotando, pero ella ya venía con la intención de que su marido fuera el principal, porque era el comandante en jefe del ejército, la rama más antigua de Chile, y ella estableció y empujó ese concepto. A pesar de que Pinochet había sido el último en subirse al carro. Claro. En el último en subirse al carro del golpe. Exactamente. Ella intentó borrar, digamos, los dos, que fueron muy rápidos en tratar de borrar ese pasado, de haber sido los últimos, de haber sido los más allentistas, etc. Y toman esta postura. Entonces, ella ya venía con actitud de primera dama. Ella, en su mente, ella era la esposa del presidente, y por lo tanto le correspondía Sema. Nunca, paréntesis, quitarizante lo que me planteas, Alejandra, en ningún minuto las esposas de los otros generales entraron en este roce de poder como, ¿por qué ella y no yo si tenemos más o menos las mismas facultades y posibilidades de? Y pudieron haber, digamos, disputado, pero no lo hicieron. O sea, ella tomó la delantera del primer día. Ella tomó la delantera. Ella citó la reunión. Ella llegó con el listado de las instituciones que había que repartirse. Y ella dijo de antemano cuál era la que le interesaba a ella. Digamos, ustedes repártense el resto, cuanila, digamos, cada cual asumió una. Y ella asumió once. ¡Guau! ¿Esa fue la distribución? Esa fue la distribución. Y de esas once... ¿Una para cada una y once para mí? Claro. Y de esas once, a ella le interesaba particularmente Sema Chile. ¿Por qué Sema Chile? Porque Sema fue creado en un gobierno radical. Y su padre, recordemos, había sido una importante figura del partido radical en Chile. Y ella siempre tenía esta como necesidad de tratar de demostrarle a su papá que ella tenía como los mismos intereses o estaba en la misma ruta de hacer el bien, digamos, desde el punto de vista de su padre. Claro que en una interpretación bastante torcida porque su papá era absolutamente antimilitarista y antigolpista y ella estaba haciendo esto en una dictadura militar. Eso te iba a preguntar, era una forma de agradar a un padre que ya estaba en roce con ella y su marido. Claro, que digamos que tiene que sufrir el horror para él de que su hija y su yerno encabecen una dictadura militar con la que él nunca estuvo de acuerdo, nunca aprobó. Mira, y nunca estuvo de acuerdo. Y nunca estuvo de acuerdo. No hay una sola declaración de Osvaldo Iriar apoyando el golpe de Estado. Él apoyaba a su hija. Él, digamos, no rompió con su hija. Pero él se enclaustró y él se alejó y no hizo ningún gesto público que pudiera uno decir. Y según lo que yo reporté, él vivió con mucha amargura el golpe de Estado. Que además incluso golpeó a su propia familia. Ale, ¿es fantasía o es un dato concreto en estos delirios de grandeza de Lucía Iriar cuando gozaba del poder absoluto que especuló con la idea incluso de presentarse como candidata a la presidencia? No, están los registros públicos. Así ocurrió. Ella, a ella la propusieron grupos espontáneos de gente que la propuso para que fuera la candidata del sí en 1988. Y luego la propusieron para que fuera la candidata que representara al sector contra Patricio Elwin. ¿En vez de Hernán Vigi? En vez de Hernán Vigi. Ah, pero espérate que esto es muy interesante. Mucha gente se está desayunando con esta noticia. En vez de Hernán Vigi puede haber sido Lucía Iriar la candidata a la presidencia. Sí. Pero... Están los documentos. Están los documentos, las conferencias de prensa de estos... Eran grupos absolutamente desconocidos, pero ligados al Partido Nacional, o sea, a Avanzada Nacional. Era gente que pululaba en el entorno de Avanzada Nacional. Ese partido que creó Álvaro Corbalán, el jerarca de la CNI, gente de ese barrio, fueron los que propusieron en estos dos momentos, tanto para el plebiscito como para la disputa presidencial, que ella fuera la candidata. Pero eso no encontró ningún eco en el propio Pinochet. Ni en su familia, digamos. Ahora, esto es interesante porque es otra prueba maciza que indica que Lucía Iriar estaba muy lejos de ser una esposa abnegada, confinada nada más que a las labores domésticas, y a esperar a su marido cuando llegaba del trabajo. Claro, porque abnegada y doméstica, digamos, muy contenta con las labores domésticas, nunca fue. Lucía Iriar tenía otros propósitos. Sí, ella no... Y la apasionaban otras cosas. Me llama la atención en tu investigación que Lucía Iriar nunca tuvo un hobby, por ejemplo. No, pero tampoco es raro de las mujeres de la época. Parece que su hobby solo era Pinochet. Su hobby era Pinochet. ¿Por qué me dicen que no era raro de las mujeres de la época? Porque las mujeres de la época eran criadas, educadas, para casarse. Claro, para conseguir un marido. Para conseguir un marido. Y construir una familia. Y construir una familia. Y cualquier cosa como que las desviara de ese propósito era mal visto por la sociedad. Ya sea una carrera profesional. Una carrera profesional. Porque le gustaba la música, el cine, o los deportes. Porque saliera... Todo eso se considera... O sea, hay que escuchar a la Delfina Guzmán, cómo la trataba su familia por haberse dedicado al teatro. Claro. O sea, hasta le quitaron los hijos. Era una buena cosa... Habían conductas que eran severamente penalizadas. Entonces, no estaba en los estímulos de la mujer dedicarse a otra cosa. Y si lo hacía, pagaba un precio por eso. Y en ese contexto se educó Luciria, pero también en una familia donde la política era el pan de cada día. Y por lo tanto, ella lo absorbió y trató, en mi opinión, y después de haber hecho esta investigación, ella trató de expresar eso, todo ese ímpetu a través de Pinochet, de su marido. Que era la única manera en que ella se podía expresar. ¿Por qué a la familia Iriart no le gustaba, no miraban con buenos ojos a Augusto Pinochet? El padre de Luciria no lo miraba bien porque era milico. Y en ese tiempo los militares eran muy mal vistos. Y era mal visto además porque para él los militares habían ya hecho golpes de Estado en Chile y él era muy contrario a los golpes de Estado. Entonces, no tenía, digamos, una particular cercanía con los militares. Él era muy antigolpista, era un hombre de fuertes convicciones democráticas. Y por eso a él no le gustaba. Tampoco le gustaba que fuera tan mayor que ella. Era como esos yernos que uno miraba... Se conocieron cuando Lucía era muy joven, ¿no? Ella tenía 16 años y él era 8 años mayor que ella. ¿16 años? Era una niña. Era una niña y para los estándares de la época, o sea, el propio Pinochet cuenta que la conoció jugando a las muñecas. Ella a los 16 años todavía jugaba a las muñecas. Claro. Era muy mimada, muy protegida en su ambiente familiar. Y a la mamá no le gustó Pinochet porque ella era muy fijada en la posición social de las personas. Era una persona muy consciente de sus ancestros aristocráticos y no le gustaba Pinochet, lo encontraba poca cosa para su hija. Para que nuestros amigos en casa tomen conciencia de lo que estamos hablando, Alejandra Matus hizo una investigación de dos años. Entiendo que fueron 60 fuentes, 40 entrevistas. Conversaste con ex-escoltas, con empleados, con familiares. No pudiste llegar a Lucía Iriart ni al círculo familiar más estrecho, pero el retrato está relativamente completo en este libro Doña Lucía. Y por eso aparecen estos antecedentes tan interesantes como la desazón del padre de Lucía Iriart con este matrimonio, con este marido militar mucho mayor que ella, con una posición anti-golpista, anti-dictadura y que, me imagino, terminó por alejarlo de su hija. ¿O no fue tan así? Es que él, hasta donde yo reporté, él nunca se alejó de su hija en términos afectivos. Él nunca, digamos, no le dio la espalda a Lucía Iriart, pero sí le dio la espalda al régimen que su hija y su yerno encabezaron. Él no aceptó puestos de gobierno, él no hizo nunca una declaración pública, no apareció, no figuraba públicamente, aunque hubiera sido una figura muy importante para explotar. Digamos, un ex ministro de Estado, un ex senador del partido radical hubiera sido una figura importante para usarlo en la defensa del nuevo régimen. Ale, dentro de tu investigación hay cosas bien interesantes y que también son un retrato del Chile machista de la época, ¿no? Tú hablas de el tipo la gorriaba, pero no importaba porque llegaba con plata a fin de mes. Me gustaría que habláramos de eso a la vuelta. Al aire, desmenuzando desde el caso Sema Chile, el perfil y la biografía de Lucía Iriart. ¡Hop! Ahí va. Estamos en vivo y en directo. La pregunta es, ¿Lucía Iriart casi fue candidata a la presidencia? Ya lo habíamos dilucidado, el hashtag está abierto, las platas de Pinochet MB. Oye Ale, vuelvo a este retrato del Chile de la época, ¿no? Él la gorriaba, pero daba lo mismo porque llegaba con plata a fin de mes. Entonces, ¿era tan así? ¿Era tan lacho Augusto Pinochet con su mujer? No, no es que diera lo mismo. A ella nunca le dio lo mismo que Pinochet le fuera infiel. Lo sufría y, digamos, las penurias que ella sufrió por eso están a la vista a lo largo de toda su biografía. O sea, ella cargó con esa cruz toda su vida. Sí, claro. Lo que pasa es que inicialmente Pinochet probablemente era discreto y como su sueldo era muy precario, probablemente no. Eran muchas las conquistas que podía seducir. Las aventuras no eran tantas. Y serían discretas inicialmente. Él se soltó las trenzas, entre comillas, cuando es asignado a Ecuador con un sueldo en dólares que a él le impactó mucho. Y hizo, hacía menciones al respecto de que le pagaban con lechugas, que era el concepto. La lechuga eran los dólares. La lechuga. Y una sociedad ecuatoriana que lo recibe con los brazos abiertos. Allá no miraban en menos a los militares. Todo lo contrario. Todo lo contrario. La alta sociedad era de lo más distinguido. Era de lo más distinguido. Con mujeres muy atractivas, además interesantes. Se enamoró de una pianista, Piedanoé, que era, digamos, representante de la alta sociedad ecuatoriana. Y que además era muy atractiva. Según la propia Luciria, eran muy sueltas estas mujeres que iban el domingo a la misa y después trataban de quitarle al marido. O sea, en Ecuador lo pasó pésimo. Ella lo pasó pésimo, sí. Ella lo pasó pésimo y estuvieron a punto de separarse por esa infidelidad que Pinochet ya no se molestó en ocultar. Desde ahí, esta revelación para ella de que a lo mejor antes hubo cosas que sospechó, pero nunca llegaron a confirmársele como se le confirmó esta infidelidad en particular. Por eso tú me dices que Pinochet se enamora de esta pianista ecuatoriana porque en el fondo ya llega un minuto en que no tiene problemas en esconderlo. Él se enamora de ella. Él se enamora y aunque tuvo también otras conquistas en Ecuador, no fue la única, llega un momento en que él no se molesta en esconderle esto a Luciria. Ella se viene a Chile, están prácticamente separados, pero él después entra en razón y vuelve con ella para resguardar, yo creo, su carrera militar. Pinochet no se veía fuera del ejército. ¿De qué hubiera vivido en Ecuador? Era como la materialidad, yo creo que fue lo que le impidió quedarse allá. La única manera de vivir con esa holgura y esos beneficios era dentro del ejército. Exacto, con ese uniforme. Con ese uniforme. Ecuador entonces marca un antes y un después en esta relación. Sí. ¿Qué sucede ya en el regreso a Chile donde da la sensación que todo vuelve a la normalidad, no? No, no, vuelve a la normalidad porque, bueno, Pinochet es enviado a otras destinaciones, entre ellas Antofagasta y ya Lucía está con la amargura de haber experimentado la infidelidad. Ya se acabó la ilusión, el sueño que ella tenía en este matrimonio, en este marido y vienen, o sea, aumenta la familia, ya había tenido algunos hijos, pero aumenta la familia, sufre depresión postparto, el sueldo no alcanza, no hay plata para servicio doméstico. A ella el servicio, las tareas de la casa, digamos, nunca la sedujeron, la pasa súper mal, digamos, fue un periodo para ella muy amargo. Toda esta amargura vivida en aquella época, entonces se cobra la revancha cuando Pinochet asume el poder absoluto y Lucía Iriart toma un rol preponderante. Cada una de esas cuentas se cobran ahí, claro. ¿Qué sucede ahí con Lucía Iriart? Digo, ¿cuál es el retrato que tú haces y la investigación que tú haces, Alejandra, en torno a esa estructura de personalidad, no? Cómo la psicología de Lucía Iriart toma acciones concretas. Es decir, y como lo hablábamos antes, ¿no? A pesar de que todas las esposas de los generales tenían, en teoría, los mismos beneficios... O por lo menos había una cierta igualdad inicial. Claro, había un equilibrio. Había un equilibrio. Y que ella lo rompe desde el primer día. Y que ella lo rompe desde el primer día, sí. Ella gana ese espacio, se lo toma y lo conquista y no lo suelta más. ¿Qué acciones concretas toma en lo público y en lo privado Lucía Iriart ya con el poder absoluto? ¿Cuáles son las características de su accionar en el día a día? Bueno, inmediatamente tuvo la visión bastante pionera para la época de contratar encargado de prensa, encargada de prensa, una persona que la asistía con todos los protocolos, como vestirse, como hablar, como conducirse en estas nuevas funciones, peluquera, maquillador. O sea, ella toma conciencia inmediatamente y se propone tener una presencia pública activa. Paréntesis, ¿ese staff de asesores y colaboradores era algo atípico para una primera dama? Era absolutamente atípico, era absolutamente atípico porque las primeras damas anteriores no habían tenido ninguna, casi ninguna figuración pública. Eran sus maridos nada más, eran los presidentes. Claro, eran los presidentes. O sea, estamos hablando de una época además muy machista. Claro. Eso es como primer antecedente. ¿Es cierto que Lucía Iriart se encarga de tener una serie de informantes y métodos de información para justamente rastrear los movimientos de su marido por el temor permanente a ser gorriada en buen chileno? Ella no solamente perseguía a su marido con sus fuentes. Ella investigaba también a las otras mujeres de los comandantes en jefe para saber qué hacían. Cualquier mujer que ella sintiera que la podía opacar era investigada. Ella investigaba al personal de SEMA para asegurarse que no hubiera nadie de izquierda. Le llegaban informaciones también de cualquier funcionario de cualquier región del país que cometiera una infidelidad. o que, digamos, se hubiera reunido con alguien de la oposición o que hubiera hecho algo que ella consideraba impropio en el ámbito de las costumbres y buenas... de la moral y las buenas costumbres. Entonces, ella se enteraba de todo lo que a ella le interesaba saber. Lo sabía a través de las mujeres de SEMA o a través de Manuel Contreras, que también le proveía de información y la alimentaba de las intrigas que a ella le interesaba saber. ¿Cuál fue la relación entre Manuel Contreras y Lucía Iriar? Ella lo quería mucho. Era un amigo cercano de la familia que, además, le resolvía un montón de problemas con los hijos. Que siempre los tuvo con Augusto Junior, con Marco Antonio, que tuvo esta época desbocada. ¿Qué tan desbocada? Desbocada, consumo de droga, estuvo en un accidente donde murió una mujer, la DINA llegó, digamos, tomó posesión del lugar de los hechos, lo sacaron, lo llevaron a España un tiempo, donde estuvo resguardado. Y toda esa operación la hizo Manuel Contreras, la DINA. Y esto bajo tutela absoluta de Lucía Iriar. Por supuesto. Con la anuencia de ella, pero Contreras la auxiliaba en eso. También Contreras estimulaba la paranoia de que hay un atentado en Ciernes y yo lo voy a desbaratar o acabo de anular un ataque terrorista que iban a hacer contra tu hija, que la iban a secuestrar o cosas así. Se hacía fundamental. Se hacía necesario, claro. Y ella se sentía muy segura con él. ¿Algo me iba a decir de la hija de Lucía Iriar? No, con Jacqueline, que también tenía pololos a veces indeseados o indeseables y también tomaba medidas en contra de esos personajes. ¿Qué tanto mito y realidad hay de una Lucía Iriar, más que en este viejo dicho machista, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer o no sé cómo era el asunto, de una Lucía Iriar que lejos de estar atrás, da la sensación que no solo estaba al lado de Pinochet, sino que muchas veces adelante. ¿Mito o realidad? Hasta donde yo investigué es realidad. O sea, no es que Pinochet tampoco fuera un pelele o un monigote de ella. No hay que caricaturizar el asunto. Claro. O sea, yo creo que Pinochet también la eligió a ella. Pinochet tuvo oportunidad de haberse separado de ella y no lo hizo. Era una conjunción, una simbiosis entre los dos. Lo que yo creo que nosotros siempre vimos a Pinochet solo. Siempre nos fijamos en Pinochet y nunca nos fijamos mucho en Lucía Iriar y no nos dimos cuenta de que Lucía Iriar determinaba gran parte de las acciones. El carisma o el cariz que tuvo la dictadura, ella tuvo un gran papel en eso. Y que en el fondo ella construye a Pinochet. El Pinochet que nosotros vivimos y sufrimos es en parte una construcción de ella. O sea, si Lucía Iriar tal vez hubiésemos conocido a otro Pinochet. A un Pinochet que tal vez no hubiese tomado el poder absoluto. Y efectivamente se hubieran rotado los generales después del golpe. Como en la vida original. Claro. Probablemente Pinochet sin Lucía Iriar no se hubiera atrevido a sumarse al golpe. Probablemente Pinochet se hubiera quedado en el bando constitucionalista y hubiera terminado saliendo del ejército. Claro. Por apoyar a Yen. Claro. O aún antes Pinochet no hubiera ascendido a general si no hubiera sido por Lucía Iriar. Y su papá, gracias al papá de Lucía Iriar, que Pinochet logra ascender al generalato. A ver, aguantame y Ale que ese dato yo no lo puedo. Twitter, arroba mentiras la red. Ale, en los cinco minutos que nos quedan, primero, de lucidar esta historia, ¿no? Es el propio padre de Lucía Iriar el que permite que Augusto Pinochet se convierta en general. Él le pone la fianza en el Congreso. En el Congreso, cuando se discute, en el momento que Pinochet es propuesto para ascender a general, hay una oposición de parte de parlamentarios que lo confundían con otro Pinochet que había reprimido a unos estudiantes en Iquique. Y por eso se oponían a su nombramiento. Y... No era él, era alcance de nombre. Era alcance de nombre, ha estado, digamos, según está escrita la historia de esa época. Y es Osvaldo Iriar quien intercede ante sus ex colegas en ese minuto y le dice, no, ese es otro Pinochet, este es Pinochet Miller, ¿no? De quien yo doy fe, de que él es un soldado o un oficial de convicciones democráticas y de apego a la Constitución y bla, 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 bla. Y después de su intervención, entonces el Congreso acepta nombrar a Pinochet en el cuerpo de generales. Notable dato. De no mediar ese hecho histórico, la historia hubiese sido totalmente distinta. Claro, yo creo que dictadura iba a haber igual, porque la dictadura, por supuesto... Va más allá de la figura de Pinochet. Va más allá de la figura de Pinochet, pero hubiera sido otro tipo de dictadura, a lo mejor hubiera sido una dictadura donde se hubieran rotado, tal vez hubiera sido una dictadura más corta, no lo sabemos. Hubiera sido encabezado por otras personas, sin duda, no hubiera estado Pinochet ahí. Ale, luego de esta radiografía de la figura de Lucía Iriart y del matrimonio Pinochet-Iriart, retomemos en los poquitos minutos que nos quedan, ¿no? ¿Cuál es la situación actual del caso Semachile? ¿Y qué es lo que debiese suceder en los próximos meses? Entendiendo, uno, la avanzada edad de Lucía Iriart, y lo segundo, el escándalo de una fundación sin fines de lucro, que se convirtió en un lucrativo negocio inmobiliario. ¿Se le echó? Bueno, existen altas posibilidades de que se replique un poco lo que ha pasado con el caso Rix. Es decir, que los delitos prescriban. O sea, los creyentes están defendiendo una versión de la prescripción que es similar a la que defendían los creyentes en el caso Rix. La corte acaba de dar otra versión. Entonces, ellos van a tener que defender su tesis de que los delitos se cometen continuamente desde el 74 al año 2000 y, por lo tanto, no hay prescripción. Pero si la corte estima que el delito se cometió en el año 1974, no más, y no hay continuidad del delito, esto es prescribe. Ese es un hecho. El otro hecho es que efectivamente la legislación chilena le da el derecho a las personas que tienen algún tipo de discapacidad mental, entre ellos la demencia senil, de no ser juzgados penalmente. Por lo tanto, aunque ella sea procesada en algún momento, los creyentes esperan que sea procesada dentro de un mes o dos meses, que el tribunal diga a esta persona es posible que haya cometido estos delitos, cuando llegue la hora de la sentencia se va a tener que evaluar si efectivamente ella está en condiciones mentales de enfrentar el juicio o no. Si el juicio, si se determina que no está en condiciones, va a terminar absuelta. Igual como en su momento Pinochet. Puede ser absuelta por demencia senil o por muerte, digamos, dependiendo de cuánto se demore el juicio. Ale, te quiero agradecer enormemente esta noche de Mentiras Verdaderas. Muy interesantes los análisis, la reconstrucción histórica, y poniendo sobre la mesa un caso que es súper polémico y que evidentemente divide al país. Alejandra Matus, periodista e investigadora, conversó esta noche con nosotros. Bien, así somos completamente en vivo y en directo. Y nosotros nos reencontramos mañana a las 10 de la noche con más Mentiras Verdaderas. Cuídense mucho y será hasta la próxima. Chau, Ale, gracias.